Miles de personas de todo el mundo se están transportando por el metro de Qatar durante este mundial, pero pocos saben que este es obra de un diseñador mexicano. Daniel Rodríguez Escobar actualmente radica en Osaka, donde trabaja como diseñador industrial para la compañía japonesa Kinkishairo, fabricante de vehículos ferroviarios, por lo que se le encomendó desarrollar el diseño del metro de Doha. Durante una conferencia, el mexicano habló de cómo desarrolló el proyecto que fusiona alta tecnología, tradiciones ancestrales, lujo y un toque de inspiración mexicana. Rodríguez Escobar explicó que su primer reto fue descifrar la cultura local para diseñar algo acorde a las necesidades de la sociedad y la vida cotidiana de los locales. El diseñador destacó que cada proyecto debe adaptarse a los gustos del mercado, pero que el ser mexicano le ha ayudado a crear este proyecto gracias a todas las influencias culturales que tenemos, las cuales ayudan a comprender otros legados. El mexicano explicó que para el diseño exterior del metro de Doha se inspiró en Al Faraz, unos caballos árabes muy veloces, inteligentes y valiosos. Los asientos se colocaron para que todas las personas se vean de frente y así fortalecer la sensación de comunidad. Esto también evita que los usuarios tengan que pedir permiso para pasar si están en el asiento de la ventanilla. La distribución también permite ver el exterior desde cualquier asiento ofreciendo un bonito panorama de la ciudad. Los barandales están pensados para que cualquiera se pueda sujetar bien sin importar su estatura y tiene espacios para colocar equipaje, carriolas o bolsas de compras. Gracias a esta creación, el proyecto del mexicano Daniel Rodríguez Escobar fue reconocido con los premios internacionales Red Dot Design Award y el IF Design Award. Para Expreso de la Mañana, Jimena Cervantes.